¡Uh! ¡La gatita stripper! ¡La gatita stripper! Mira, 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 te lo coge, toma. Gatita stripper, gatita stripper. ¡Uh! 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 ¡Vamos, vamos, gatita stripper! Gatita stripper, muéstrame algo. Muéstrame algo, gatita stripper. Muéstrame algo, se matan por los dineros. Muéstrame algo, gatita stripper. Muéstrame algo. Muéstrame algo, gatita stripper. Muéstrame. Muéstrame algo. Toma, ¿lo quieres? Cógelo. Aquí tienes más, gatita stripper. Mira, gatita stripper. Aquí tienes más. ¡Uh! 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 Gatita stripper, sí, 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 sí. Sí, tranquila, que ya te lo recoge el bouncer. La gatita stripper. ¿Queréis ganar dinero? Sí, como esta gatita. ¡Uh! Gatita stripper, gatita. ¡Uh! 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 ¡Uh!